El rector general de la Universidad de Guanajuato, Dr. José Manuel Cabrera Sixto, presentó de manera oficial al maestro Juan Trigos, como director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, OZUC. En conferencia de prensa, el Dr. Cabrera Sixto explicó que la OZUC continuará con su desarrollo musical y artístico, con una vinculación más amplia, con la academia, en los cuatro campus universitarios y en las escuelas del Colegio Nivel Medio Superior. Agregó que se tendrá un mayor acercamiento con la comunidad de la Universidad de Guanajuato, para continuar trabajando en la formación musical y artística de los alumnos, los profesores y el personal administrativo y en general de la sociedad. Por su parte, el maestro Juan Trigos adelantó que este año, en que cumplen seis décadas de existencia de la OZUC, se tendrá la participación de compositores, músicos y solistas de Guanajuato y de artistas que han colaborado a la calidad y prestigio nacional e internacional de la orquesta. El primer concierto del programa de actividades del año será el próximo 10 de febrero, y que en breve será publicada la programación completa, misma que incluirá música de todos los estilos y las épocas, desde el barroco hasta nuestros días. Imágenes, Edgar Torres. Información, Eréndira Núñez, MB Televisión.